Hola estimada familia, estimada estudiante de la comunidad educativa de la Escuela Quecheregua de Pichingal les saluda muy efectuosamente su profesor Marcos. Hoy en la semana del libro estamos, los profesores, el director, estamos promoviendo, fomentando la lectura, recomendando libros, autores que ustedes sean de su agrado. Hoy los vengo a acompañar con una historieta, un cómic chileno que a mí me acompañó mucho en mi juventud. Sus padres pueden entregarles más detalles de esta historieta, una historieta llamada Barrabases. Barrabases es un grupo de niños, jóvenes traviesos que juegan al fútbol. Y ahí se trabaja y se emplea y se fusiona toda una historia a través del deporte. Su autor, Guido Vallejos, en el año 1953 lanzó esta historieta. Hubo un proceso en el año 2006 donde hubo 10 años que esta historieta ya no estaba en los kioscos de nuestro país y en el año 2006 fue su última edición. Se la recomiendo, búsquenla, la pueden trabajar. Yo la tengo de manera digital, la pueden descargar desde su teléfono, en el computador, en la tablet, en el aparato tecnológico que ustedes puedan tener en sus casas. Es muy divertida, atrae mucho, te lleva a la imaginación del deporte, se fusiona el deporte con la lectura, así que vas a pasar momentos muy gratos. Desde mi hogar te saludo y te recomiendo esta historia, este cómic, que algunos cursos ya lo están trabajando, no Barrabases, sino que están trabajando los cómics en la asignatura de lenguaje. Te va a servir, te va a divertir. Así que, saludos, que estén bien. Chao.